Yo y Jada estaban reflexionando sobre el amor y le pregunté, ¿qué creía que fue una de las más revelaciones que tuvo sobre el amor? Ella dijo que no puedes hacer a una persona feliz. Y pensé que era una idea real. Un video grabado por el propio Will Smith hace dos años, en el que reflexiona sobre la felicidad y daba detalles sobre su relación con su esposa Jada Pinkett, ha vuelto a ver la luz, luego de que ésta le confesara en un programa en vivo sobre una antigua infidelidad. Yo creo que necesitas decir claramente lo que pasó. ¿Y lo que pasó? Tú y yo decidimos que tomáramos nuestro espacio y lo que pasó. Sí, y luego empecé a un entanglement con Augusto, eso es lo que dije. ¿Un entanglement? Sí. Sí. ¿Un relación? Sí, fue un relación, absolutamente. Estaba en mucha dolor y estaba muy rompida. En el episodio de Red Double Talk, programa que conduce Jada Pinkett, emitido el viernes 10 de julio, la pareja habló sobre la separación que tuvieron hace cuatro años, pues ambos necesitaban de un tiempo a solas y buscar la felicidad en sí mismos. Sin embargo, en ese periodo, Jada se hizo una gran amiga del cantante Agus Alsina, y según ella misma afirma, tuvieron una relación. Al final del capítulo, Jada admitió que la felicidad depende de uno mismo y ambos pudieron superar la situación y su matrimonio ha podido continuar. Precisamente en el video que ha vuelto a circular, Will Smith profundiza sobre la respuesta de Jada y luego de que éste le preguntara por la más grande revelación que tenía sobre el amor. So me and Jada was reflecting about love, and I asked her, I said, what does she think was, you know, one of the biggest revelations that she had had about love? She said that you cannot make a person happy. Finalmente, el actor contó cuál era su conclusión sobre la felicidad y la vida en pareja, lo cual los llevó a mejorar su matrimonio. I remember the day I retired. I literally said to Jada, that's it. I retire. I retire from trying to make you happy. I need you to go make yourself happy and just prove to me that it's even possible. And after we cracked the hell up, we started talking about, we came into this false romantic concept that somehow when we got married that we would become one. And what we realized is that we were two completely separate people on two completely separate individual journeys and that we were choosing to walk our separate journeys together. But her happiness was her responsibility and my happiness was my responsibility. And we decided that we were going to find our individual, internal, private, separate joy. And then we were going to present ourselves to the relationship and to each other already happy. Not coming to each other, begging with our empty cups out, demanding that she fill my cups, the cup, and demanding that she meet my needs. It's unfair and it's kind of unrealistic and can be destructive to place the responsibility for your happiness on anybody other than your... La confesión de Yadda Pinkett Smith ha batido un récord histórico de visitas en Facebook, al sumar más de 15 millones de espectadores en tan solo 24 horas. Las opiniones en redes sociales se mantienen divididas. Mientras unos se solidarizan con el protagonista del príncipe del rap, otros consideran que no fue infidelidad, ya que estaban separados, aunque nunca hubo un divorcio de por medio. ¿Tú qué crees? Deja tus comentarios abajo del video y no olvides suscribirte al canal para recibir alertas de los nuevos videos.